En la siguiente nota vamos a cuidar nuestra salud visual y a la vez vamos a conjugar con las últimas tendencias de moda. Exactamente, nuestros pacientes y amigos ya saben que en estilos óptica lo primero que privilegiamos es la salud de los ojos. Y para ello estamos en este momento presentando la última generación de lentes fotosensibles de la línea Transitions, que es el Extractive. ¿Qué característica tiene esto, Julio? Justamente son lentes que se oscurecen más que la generación anterior de los Transitions y además tienen la virtud que se oscurecen dentro del auto, lo cual la línea anterior no lo hacía. O sea, son cristales más oscuros al aire libre, en contacto pleno con el sol y además tienen cierto tinte que permiten un mayor descanso dentro del auto o debajo de un alero, en lugares donde la generación anterior de cristales no se oscurecía. Cuando se cuida salud visual y a la vez y a su vez está la moda, ¿es como un negocio redondo? Bueno, por supuesto, siempre apuntamos también a colocar este tipo de cristales de última generación en armazones nuevos que estén de moda, colores, formas y todas las marcas que siempre trabajamos, por supuesto. ¿Todo más que quieras agregar? Bueno, como siempre, empezando el año, agradecer a todos los pacientes, clientes y amigos que nos acompañan desde siempre y a ustedes, como siempre, también agradecerles la presencia. Y la salud visual, como siempre, en primer plano. Exactamente, la salud visual antes que nada.